...más en clave, prepárense para el programa que esta noche nos tenemos preparado, como siempre un programa cargadito de mucho humor, de momentos muy divertidos, pero quería arrancar, quería comenzar el programa dándole las gracias a todos los que esta noche tenemos en Teldi, por supuesto a toda la gente que esta noche nos está viendo en casa, darle las gracias de los carnavales, vamos que hemos entrado de lleno en el 2008, de fiesta en fiesta, ¿verdad? ¡Ay! El que sí que tiene camioneta, pero mire, de verdad que puede usted irse ya, ¿eh? ¡Gracias!